Música Uy la regalaron Acá viene Suárez para liquidar la serie Suárez enganchó y está Suárez Gol 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 de Oriente Petrolero Tremendo goleador Facundo Suárez el argentino Todo bien en el área Movimiento para acá, para allá y acomodó el pie derecho Y abajo gana Oriente Petrolero Por el gol de Facundo Suárez Y ensinó él por Gilbert Álvarez Siles y Virreira La de Giro de Suárez El gol 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 de Oriente Petrolero La primera que Suárez fue contra Virreira que recién había ingresado Le metió el cuerpo, giró estupendo el goleador que estaba siempre ahí Que lo buscó toda la noche Y el gol de Facundo Suárez para el segundo Y hace el costado derecho para Rojas Rojas va para adentro, se le metió a Rojas, que bueno Gol Suárez otra vez Gol Guavirá Viene para Facundo Suárez, para Facundo Y este le pega, y este le pega Facundo, Facundo enganchó, Facundo enganchó Es un golazo Exclusiva disposición Golazo de Oriente Petrolero Notable Facundo Suárez Y ahora el refinero respira hondo Y le gana a Guavirá por 4 tontos contra 1 Porque Facundo Suárez es un profesional de la mentira Bueno, ahí Grande Orera Un grandísimo atacante Goleador Como todo Uy, mira que buena pelota para Facundo Para Facundo Para el gol Que corre Goooool Y para Suárez, Suárez, Suárez No puede haber Ríos, Ríos, Ríos Va a meter centro Suárez Gol Pero Un centro tras un Una jurada Puro coraje de Caire La metía Ríos Y de taco Facundo Y ahora Facundo La tira el otro Suárez En ataque está Oriente Petrolero Se refliga Blumin Levanta cabeza Levanta el centro Aquí puede estar Lo Re Gol Con paz Luego filtra el pase Para Bastoflor Aparecido anticipando Bien mercado Para Facundo Suárez está habilitado Gol 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 No doblilla No doblilla en la marca No doblilla en la marca No doblilla en la marca Si entra con Caire Centro La bajada Suárez El tiro de China Henry Vaca Para levantarlo Henry Río 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 Gol Dios que observa el panorama Retrocede Dorrigo que no le puede pegar Pero logra el toque para Ronaldo Sánchez Envió a Laya Gol Fácil Fácil Gol Gol El cliente se quiere ir al vestuario en ganancia Va el remate Gol 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 Y va soltando como puede Suárez Mira lo que le sale Y una resistencia para Facundo Suárez A ver si lo agarra caminando Le patea al arco Facundo Devolución para Dani Ya lo toma Féjai arriba Pero todo se está abilitado Está abilitado Aquí está el primero Aquí está el primero Aquí está el primero Facundo Facundo ¡Gol! Gol 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 Pero el primerito que todos Aprovecha un centro Y de primera bate La resistencia De Mustafa 1 a 0 para Oriente En este lindo encuentro Y parada Guaycochera para levantar Este envío Por alto ¡Gol! Sánchez Que viene Hugo Pero no tiene zurda La juega Si entra con Saucedo De una Con la defensa saliendo La baja Con golpe de cabeza ¡Gol! 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 Llego el parafacundo Llego No, 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 no La línea Se muestran Con mucha experiencia Suárez ¡Gol! ¡Gol! De cabeza Pero dándole chances Al rechazo posterior De Ricardo Suárez Adelantan rápido Con vuelto ¡Gol! 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 También por la Mi tío Tío Manny Tío Facundo Henry Vaca Y el centro Facundo ¡Gol! ¡Gol! Delante para Alexi Rivera Insiste Alexi ¡Buena pelota Parafacundo Suárez! ¡Gol! 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 Ahí está Dorrego Vino el remate Por alto ¡Fecundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!